¡Aplausos correspondientes! Asimismo ya estamos agradeciendo al Estado Mayor y a la institución educativa Mariano Melgar de pausa a niveles de sumaria muy bien informados identificándose con su institución educativa no podía ser ajeno en este 28 de julio desarrollándose de esta manera el destino cívico-escolar el destino cívico-patriótico en el fronteo de la Iglesia de Matriz en nuestra Plaza de Armas de pausa testigo de grandes acontecimientos y seguimos apreciando ahora a nuestros estudiantes de la Iglesia de Matriz de damas, de mujeres de la institución educativa Mariano Melgar de pausa ¡Aplausos! De esta manera todos los peruanos desde tempranas horas nos hemos estado saludando dárnos la mano estrechándonos en un abrazo deseando lo mejor para cada uno de nosotros para cada uno de ustedes a los que nos han visitado también un feliz retorno al lugar de origen o de repente hacia otros lugares el batallón de damas recibe las palmas de la concurrencia la institución educativa Mariano Melgar de pausa alberga a más de 400 estudiantes en el presente año lectivo ellos desarrollan una serie de actividades artísticas folclóricas deportivas así como lo hacen las otras instituciones educativas y participan también en estas actividades cívicas patrióticas eso es meritorio para ellos y para el pueblo tenemos que agradecer a nuestras autoridades también que han contribuido a brindar seguridad en los diferentes locales mientras se han descargado nuestras fiestas patronales han hecho posible de que no tengamos problemas durante nuestra fiesta patronal entonces el día de hoy estamos cerrando prácticamente con un bolso de oro con este mando de Chile cínico patriótico en nuestra plaza de armas de pausa conmemorando el 193 aniversario estamos ya apreciando en el fronte de la iglesia matriz de pausa el desfile con paso marcial de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Mariano Melgar de pausa las armas para el batallón de valores marientos con ese de la opción ¡Gracias!